Linda mañana, en este viernes, aquí en Villa del Totoral, y estamos ubicados puntualmente atrás del cerro de nuestra comunidad, porque aquí está ubicada la capilla de Schoenstatt, que en su momento perteneciera a la familia Novillo Corbalanic, fuera donado, en este caso, a los obispos de Córdoba. Estamos con el padre Emanuel Zambrano. Padre, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, padre, hay un proyecto que está en marcha, tiene que ver con nuestra comunidad, y concretamente con la posibilidad de construir un cinerario. Sí, para aquellos que no conozcan, desde el centro de la localidad de Villa del Totoral, hay un camino que une con la localidad de Sarmiento, que es parte de la Ruta 17. A mitad de camino está la capillita de nuestra señora Schoenstatt, y bueno, hemos decidido, hemos hablado de la comunidad de la construcción de un cinerario. ¿Qué es un cinerario? Un cinerario es un lugar donde se depositan con fe las cenizas de los difuntos, aquellos que han sido cremados, y la capilla de Sarmiento está brinda un lugar privilegiado, ¿no?, para la oración, para el encuentro, para el recuerdo de los familiares queridos, y así, de oración y de encuentro. ¿Has dispuesto un lugar dentro del predio para levantar un altar, y también, bueno, que en esa zona esté el cinerario? Sí, el cinerario es una estructura bastante sencilla, donde se van depositando las cenizas de los difuntos, sobre todo para no conservarlos en los hogares, no arrojarlos en el río o en el campo, sino que, de una manera cristiana, depositar las cenizas en un lugar santo. Bueno, de allí el nombre de Campo Santo. Bien. Padre, ¿hay a la venta un bono de contribución? Sí, esto lo sostenemos entre todos, por supuesto, así que vamos a estar ofreciendo aquí en la parroquia un bono de contribución para aquellos que quieran colaborar con la construcción del cinerario. Allí en Jesús María tienen uno, en la parroquia, así que tienen la experiencia, acá en Totoral todavía no había, lo vamos a habilitar con la venta de este bono. Bien, aprovechamos para recordar que comienza la patronal en Simbolana. Así es, hoy día comienza la novena patronal en honor a San Antonio, que será el próximo domingo, domingo 18, Día del Padre. Así que, bueno, las novenas patronales en nuestro norte son un acontecimiento muy importante, así que la comunidad de Simbolana comienza con esa actividad hoy. Gracias, Padre. De nada, bendiciones. La expresión del Padre Manuel Zambrano de Villa del Totoral. Volvemos con ustedes en algunos minutos nada más.